¿Todo bien? Más o menos, pero bueno ¿Qué va a ser? La verdad que sí Dos preguntas Solo dos preguntas y no te molesto más Porque son la misma pregunta para todos ¿Me podés hacer un balance general De la participación del club en el torneo Y un mensaje para la gente? Y el balance Después de Yo te hablo de que llegué Porque no estuve todo el año Y llegué casi Faltando 4 o 5 fechas Para que termine la primera rueda Así que De balance hasta ahora Decato muy pocas cosas Pero Creo que de los errores aprende Hay que aprender y mucho De que el Nacional B No era una primera vez El Nacional B era como Ya como una primera Con equipo de primera Y la verdad que no No estuvimos a la altura De la circunstancia Por más que Por momento Fuimos superiores a muchos equipos Pero no nos alcanzó Así que el balance De regular por abajo Y para la gente Para la gente Obviamente que sabemos Que no te vamos a ver más La verdad que no Eso es lo que Lo que me pone mal No poder haber terminado El año jugando Como yo quería Tratar de De decirle que Que esto sigue Que yo no voy a estar Porque ya Como todos saben Se me terminó El préstamo De dos años No Atlanta no va a ser La opción de compra No me puede comprar Así que La verdad que Para mí es una lástima Terrible Porque quiero al club Siento mucho Por el club Pero bueno Creo que Se van a quedar Varios jugadores Y creo que Que hoy se me termina La etapa como jugador En Atlanta Pero va a seguir Como hincha Creo que Voy a estar Alentando de afuera Y ojalá Que en algún momento De mi carrera Pueda volver A pasar por la institución Porque creo que Va a ser un recuerdo Muy lindo En mi carrera Y en mi vida también Eternamente agradecido No No agradecido Si yo te Gracias Un placer